hola chicas cómo están espero que todas estén súper bien yo estoy súper feliz de estar con todas ustedes en otro vídeo más y ya que no pude subir el vídeo de mi favorito el día de hoy estará para el día lunes sin falta chicas estará este vídeo pues decidí mostrarles que traigo en este organizador de acrílico ya que muchas chicas me han pedido que le haga el vídeo de mi colección de maquillaje la verdad es muchacha que aún lo estoy pensando si hacer este vídeo o no más adelante hablaremos de eso pero lo que la chava y viene como dicen pues yo le voy a mostrar cuáles son las cositas que traigo aquí y para qué lo utilizo cuáles son las cosas como que siempre están ahí ahí bueno pues esto es lo que le voy a mostrar el día de hoy chicas déjenme decirles que este organizador yo lo compré súper económico en aliexpress si lo consigo al mismo precio que fueron en 16 dólares se los voy a dejar aquí en la cajita de información o en un comentario marcado le digo que está súper económico porque regularmente estos organizadores cuentan 32 dólares y 37 dólares yo en un principio no me gustó mucho porque yo lo quería blanco pero luego me enamoré de él ya que al ser rosado pues la decoración de mí de mi esquina para grabarla en mi riconcito de amor como yo le llamo pues se fue basado en ese color que es el rosado y también en el dorado esta parte de aquí tiene capacidad para 24 labiales en todo alrededor sin contar el medio aquí como pueden ver tengo los tres únicos labiales que tengo de la marca milani son los únicos tres que tengo y la verdad me gusta mucho pero no sé por qué yo casi no los uso y como pueden ver estos son los colores que tengo en esta parte de aquí tengo tres labiales de nits que son esto yo tenía cinco labiales pero los demás se me acabaron y me quedan estos tres este labial yo lo amo y está aquí porque yo no guardaba estos labiales aquí lo tenía en otro organizador está aquí porque llegó el otoño cuando llegue el otoño a mí me encantan estos dos tonos entonces por eso lo subí aquí al organizador en este organizador es donde yo pongo las cosas que mayormente uso en el día a día y los labiales que más como que están de temporada hace unos días yo cambié todos los labiales hice una limpieza boté muchísimos labiales y subí ya los labiales que más bueno usaré en lo que es esta temporada de otoño invierno este labial que está aquí es un labial de clarines y a mí me encanta no es un labial es un lit gloss ubícate mi cauli es un lit gloss chica y me encanta porque es súper hidratante esto me lo mandó influencer regularmente aquí siempre siempre tengo lo que es un gloss porque a mí se me reseca mucho los labios pero en este momento estoy usando este me encanta que sabía naranja huele naranja es riquísimo cuando no tengo este tengo uno de maybelline creo que es o de color que tengo por ahí entonces le decía que aquí tengo también estos tres que son de nips que me encantan otro labial que tengo aquí es este de tu fe y esto es de lo mel de tu fe y el tono no me acuerdo cómo se llama o si el tono de este es mel berry y es un tono ideal para ahora para el otoño y por supuesto no se podría quedar mi favorito es el único labial que tengo de jeffree star chica pero este labial a mí me encanta me fascina es un labial hermoso y sobre todo esto grita otoño invierno por todos los lados sigo por este lado y aquí tengo un morado y este es de la línea de l y carl y la verdad que este labial no lo utilizo mucho no sé pero en estos días cuando hice la limpieza saqué muchos labiales para regalar y este lo pensé mucho tenía este mismo tono o tono parecido en otros labiales y regale los otros y me quedé sólo con este que no sé por qué no lo doy no sé pero la verdad es que no lo utilizo mucho y seguimos con este que está aquí y este es de la marca sky y dice que este es un lit globes pero yo no lo usaría como lit globes yo lo usaría para dar un top a otro labial ponerlo encima de otro labial porque es un poco satinado pero da un acabado tan lindo tiene un brillo satinado pero sin dejarte como escarcha en los labios es hermoso siempre he dicho que sky debería de tirar más colores de esto porque a mí me encanta siempre siempre está aquí puede ser primavera verano toño invierno siempre está aquí porque me gusta ponerlo encima de otros labiales oscuro estos dos labiales que están aquí se supone que son de la marca slip pero no chicas no son de la marca slip yo lo iba a mostrar en el último vídeo de compras que subí el que fue anterior a este pero se me olvidó saben que a mí me pasa eso muy seguido que cuando hago vídeo de compra pues se me olvidan muchas cosas por mostrarles bueno estos dos labiales yo lo compré súper económico y los colores me fascinan duran muchísimo pero resecan resecan demasiado los labios pero me gusta su durabilidad y por aquí tenemos estos dos labiales que son de maybelline de la línea es súper este imate inc y los dos no tengo nada que decir de ello esperen el vídeo el próximo vídeo y por aquí tengo este que también es de la línea de maybelline y algo que me gusta de este organizador es que como pueden ver este labial y este que tengo aquí que este me lo mandó mamalili en la caja que me mandó se me olvidó decirle en este vídeo que ella me había mandado maquillaje chicas pero era que eran tantas cosas que muchas se quedaron ella me mandó este labial y en otro organizador que tengo no caben porque son muy anchos pero en esto caben miren perfectamente pueden ver caben perfectamente y estos dos colores hermoso este es un rosado bien fuerte y este que mamalili me mandó es un color nude y es un color nude ideal para chicas de mi tono de piel ya lo utilice y me encanta y este que tengo por aquí es un rojo que como ustedes saben no sé por qué a mí en otoño en otoño en otoño no en invierno me encanta usar labiales rojo y ustedes dirán mi cáliz como es esto si me encanta usar labiales rojo este labial que tengo aquí es un labial de jordana y aunque no está de temporada es el tanger y 51 yo lo tengo aquí chicas porque a mí me gusta neutralizar colores marrón con él es ideal para eso y también este labial me gusta usarlo con otro labial nude que tengo por ahí y yo pongo este debajo y pongo el otro encima y quedan perfecto perfecto este labial que tengo aquí por supuesto es un rojo como ustedes pueden ver aquí van a encontrar muchos rojos porque ya llega la temporada de yo usar los colores rojos y por este lado tenemos dos labiales estos dos que están aquí chicas yo nunca nunca lo utilizado como labial esto yo lo utilizado como delineador cuando maquillo niñas que son jovencitas y no sé si ustedes saben pero en este país le encantan los colores así brillantes chillones entonces yo lo utilizo como delineador porque tienen muy muy larga duración pero como labiales no sirven para nada esos labiales hace mucho tiempo que lo compré en aliexpress y por aquí tengo tres labiales mírenlo aquí estos tres labiales son de color pop son labiales que lo tengo aquí por la temporada este labial siempre que me lo pongo me preguntan por él en instagram cuando subo fotos no sé en qué punto se apagó la cámara pero les decía chicas por no estar mirando a la pantalla les decía que este labial está aquí me lo regaló mi querida amiguita indira en un regalito que ella me mandó entonces lo tengo aquí porque ya llega el tiempo de yo tener que utilizar y seguimos con el próximo y es este este es de la marca jessica y es de la línea on touch el tono es el natural bronzer estos labiales no es que tengan una alta pigmentación pero para aquellas chicas que no le gustan esos labiales tan fuerte que trabajan en oficina y le gustan verse los labios con un toque de color y que se vean hidratado pero no glossy entonces este labial es ideal para eso a mí me encanta y este es el tono que me gusta mezclar con este con el tan jarín 51 de jordana estos dos tonos a mí me encanta mezclarlo me gusta cómo queda seguimos por aquí con este que es una réplica de lo de kelly jenner y lo compré porque no tengo un tono así tan oscuro chocolate chocolate y eso queda precioso chicas precioso yo lo compré y me ha ido muy bien usándolo tiene larga duración permanece muy bien con mí y se quedó y yo creo que me voy a volver a pasar por donde el chinito a comprarme dos o tres más de eso yo sé que hay muchas chicas que están en contra de utilizar réplicas pero como ustedes saben yo no tengo ningún problema con esto y hasta ahora a mí no me han hecho ningún daño pero no les recomiendo a nadie que lo utilice si nunca lo ha hecho bueno chicas y otros tres labiales que les voy a mostrar son estos que como pueden ver son unos tonos que gritan otoño invierno y son estos que están aquí de la marca nica estos labiales me lo mandaron de regalo a ellos soy tan bendecida porque a mí me mandan muchísimo muchísimos regalos este también fue un regalo de la marca essence no mentira este no fue un regalo esto fue de lo que yo mandé a comprar alemania y este labial a mí me encanta lo único que él tiene de malo es que dura bastante en secar estos labiales que están aquí son de la marca delirio plus que es una marca de aquí de república dominicana como ustedes pueden ver son unos labiales en barrita mírenlo aquí son así este es el formato en el que viene pero son unos labiales muy buenos con una excelente pigmentación así que las chicas de dominicana donde ustedes lo vean en la tienda pueden comprarlo con los ojos cerrados tienen muy buena pigmentación son hidratantes no 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 tengo nada malo que decir de ellos me encantan y por aquí tenemos otro este es el gloss que les decía que yo siempre tengo aquí pero pensé que lo había sacado y ha dejado el otro pues siempre lo tengo miren cómo va ya va por aquí y este gloss a mí me encanta como les digo siempre me gusta tener gloss ahí este labial él tiene ya un tiempo conmigo este labial es súper económico todos me van a creer pero en la avenida duarte yo di 25 pesos por este labial yo no me lo creía y es un labial que tengo ya tiempo usando lo tenía mucho más colores pero los regalé y solamente me quedé con este porque amé este tono si me recuerdo si me recuerdo la tienda donde lo compré se los voy a dejar aquí en la pantalla para las chicas de aquí de dominicana chicas miren como le decía ahorita aquí es donde yo pongo todos los labiales pero en esta parte de aquí de el centro también tiene para guardar más cosas como máscara de pestaña algunas brochas pero todas esas cosas yo la tengo guardada en otros organizadores que tengo de este lado entonces aquí yo también tengo labiales y aquí tengo los labiales que son de la marca marc de abón son estos tonos que están aquí que me encantan nunca nunca los muevo de aquí porque siempre lo estoy utilizando no sé por qué cada vez que voy a salir lo primero que le echo mano son estos labiales porque son muy cómodos de llevar no te sientes de seco los labios tienen una excelente pigmentación duran muchísimo huelen rico saben rico entonces son unos labiales que de verdad a mí me han gustado muchísimo y me han sorprendido y por este lado tengo los labiales que son de la línea de saison como es que se llama esta línea que se me olvidó se me olvidó se las dejo por aquí pero aquí tengo también estos dos tonos que lo puse aquí porque como ya saben temporada de colores fuertes y por aquí tengo estos tres labiales que también son mis tonos noob que son eso que está aquí este es un tono noob mate y este es un tono es mate pero es como un poco satinado este labial y este labial y este tono que es el número 32 si consigo el link de este labial se los voy a dejar en la cajita de información es un labial que tiene muchísimo tiempo conmigo se me gasta y vuelve lo compro se me gasta y vuelve lo compro y solamente cuesta un dólar 50 centavos y como pueden ver chicas les decía que esta parte se mueve si tú no quieres poner lo que son labiales pues tú puedes poner aquí las cosas que son más necesarias y si tú tienes que maquillar para otro lado pues simplemente te lleva tu parte y ya y listo ahora les voy a mostrar lo que tengo en esta parte de en esta parte de aquí les voy a mostrar yo lo tengo dividido como por sesiones como pueden ver en este lado yo tengo lo que son las cosas de rostro aquí tengo las cremitas de noche que estoy usando este es un protector solar que ya lo hice un vídeo que me mandaron y esta es la cremita de noche esta que está aquí es la cremita de noche que estoy utilizando y este es el primer para sombras que utilizo aquí debajo tengo este es un serum aunque este no es en sí el que estoy utilizando y esta es una crema hidratante que ya todos saben que me encantan que que me encanta que es la cera de cupra me encanta esa crema hidratante y esta cremita que está aquí chicas la estoy utilizando y les cuento que me pasó un accidente y fue que afectando me las piernas no sé qué pasó con la navaja que utilicé pero me dio una alergia un ardor y esta cremita es la que me calma cuando empieza este este ardor y esa picazón en las piernas esta es la cremita que me está calmando me encanta porque es súper hidratante creo que fue ese que queda en la piel bueno y esta que está aquí también es una crema que a mí me fascina yo estoy enamorada de ella es de la marca natural bell y ya yo le hice un vídeo reseña de esta crema y por aquí tenemos este es el serum que vino con esta línea en el bolsito que ya también le hice un vídeo reseña y este yo lo he seguido utilizando todos los días igual que las dos cremita porque miren no sé si ahí pueden ver por dónde va pero la verdad es que lo he seguido utilizando porque quiero hablarle más adelante de él si vale la pena o no y este potecito que está aquí que es de client color se supone que aquí venía un sellador de maquillaje que por cierto no sirve para nada nunca le llegué a hablar de él lo compré para probarlo y hablarle pero no la verdad es que no servía para nada pero me quedo de con el potecito porque la forma en que tira el spray es como bien esparcido no escupe como dice mi querida angie sino que lo tira bien esparcido entonces yo aquí he hecho mi agua de rosa con la que me gusta humedecer el rostro antes de aplicar mi base y de maquillarme por este lado tengo un rubor que es el que estoy utilizando y me encanta sobre todo ese iluminador que también lo utilizo como sombra y aquí tengo unas cositas que no he utilizado aquí tengo un concealer y un polvo de it's cosmetic y por aquí tengo el otro concealer que esto me lo mandó lady love y chicas yo estoy enamorada de este concealer yo definitivamente en cuanto éste se termine lo vuelvo a comprar porque estoy enamorada enamorada de él y por aquí debajo tengo esto es un iluminador que me mandaron y chicas lo tengo ahí porque él no no ilumina mucho pero para el día por ejemplo aquí hace mucha calor y a veces no me gusta cargar mucho maquillaje pero doy como un toque de iluminación en algunas partes con ese iluminador y por eso me gusta porque es un poquito sutil por este lado tengo el agua del ganier que ya lo que queda es muy poco casi ni la utilizo por eso ha seguido ahí y aquí tengo mi protector solar que utilizo en las manos y en otras áreas de mi cuerpo cuando voy a salir también se puede usar para el rostro pero como estoy utilizando el otro este solamente lo utilizo en las manos en el cuello porque el otro es muy poquitino quiero que se me acabe este es de la marca solo coquet es una marca dominicana búsquenlo en instagram chicas y esta línea es muy buena y es económica me encanta ellos tienen varios varios productos y son económicos muy buenos y por este lado chicas esto es alcohol tengo una manía y es que todo el tiempo tengo que estar echando mi alcohol en las manos eso es una manía bueno por este lado chicas debe decirle que este compartimiento siempre es aquí solamente están los aretitos ahora pero esos eran los aretes que tenía puesto pero aquí siempre tiro los anillos el reloj no sé por qué siempre lo tiro ahí y esto que está aquí es el tape que uso para cuando quiero maquillarme y que me queden las sombras definida en en la parte externa del ojo y mi pinza que también es una manía que tengo y es que vivo sacándome pelitos de donde de donde sea la cuestión es que yo tengo manía con eso y aquí tengo algunas sombritas que decidí sacarla porque no la estaba utilizando y quiero darles más uso y esta es de la marca code make o que esto tiene una pigmentación que uff terrible chica y esto que está aquí fue una sombrita que me mandó angie en una bolsita en unos regalitos en la bolsita era porque le iba a decir que esta sombrita he visto que vienen mucho en las bolsitas de itzy las chicas que la tengan no la utilicen como sombra y utilicenla como iluminador y se van a acordar de mí y por aquí tengo esta es una sombra de la marca imán o ayman creo que así se pronuncia y esta que está aquí siempre me gusta usarla para sellar el párpado móvil y está que está aquí me gusta para dar un poco de profundidad estas dos sombras son de la marca unicolor que es una marca muy económica aquí en república dominicana este potecito que está aquí que ustedes lo ven ahí vacío siempre está ahí y ustedes me preguntarán para qué bueno chicas esto es de medicina esto viene medicina pero miren para que yo lo utilizo yo he hecho mi agua micelar ahí o desmaquillante hecho mis pestañas y y dato y a veces las dejo de un día para otro dejo las pestañas ahí porque me gusta cómo quedan después que la lavo si usted deja la pestaña en desmaquillante de un día para otro ya se ponen más bonita y si quiere saber ver si es verdad pruebe lo que le estoy diciendo en este lado chicas tengo mi agua para los lentes de contacto y aquí tengo mis lentes de contacto y en este lado de aquí tengo la base de it cosmeri que me mandó lenny que aún no la utilizo por eso la tengo aquí para utilizarla y en esta parte también tengo esta base que en esta semana le voy a hacer la reseña por eso tengo esas dos cositas aquí porque no quiero que se me olvide que tengo que hacer este vídeo y por este lado tengo el primer de abón que de él yo no sé ni qué decirle chicas lo he probado de muchísima manera pero hay algo que él hace que bueno yo más adelante le voy a hablar de eso pero hablé con una persona y me dijo que es que le estoy utilizando mal vamos a ver si es así y por eso lo tengo aquí porque le voy a dar otra oportunidad ese primer y ya más adelante yo le voy a decir qué es lo que él hace y como pueden ver esas son todas las cositas que tengo en mi organizador de maquillaje está chicas yo no sé si se dieron cuenta pero ya llegamos a los seis mil entonces en cuanto me lleguen unas brochas que pedí ese sorteo se los voy a tirar así que espero lo muy pronto creo que ya para la próxima semana me llegan las brochas que les voy a incluir en el sorteo así que esperen eso y nada si te gustaría ver que yo haga este tipo de vídeo y le muestre cómo tengo algunas cositas organizada déjenmelo ahí en los comentarios y ya más adelante pues ustedes saben que yo se la haré mil bendiciones para todas y nos vemos hasta la próxima bye